ahora vamos a tratar melón en un bote de 10 mililitros a un 10% de aroma en una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración el fabricante nos indica que el sabor a melón y nos recomienda un 10% de aroma yo lo tengo aquí vamos a pegarlo guau qué rico me recuerda al melón de piel de sapo un melón pero ya madurado un melón bastante dulce pero sin llegar a hacer empalagoso es un melón que puedes estar vapeando todo el día y qué combina pues muy bien pues con una sandía con otro toque de melón diferente por ejemplo con un honeydew con un cantalupe lo pueden meter con el guatemela con la sandía de de tepea de flabora con otro frutal con una crema con una bebida este sobre todo pega muy bien con sandía con la sandía y con el día perdonar con la sandía con el melón este melón y lichy es un sabor bastante bastante rico lo recomiendo no lo recomiendo bueno pues cada uno como digo yo lo mejor que podéis hacer es hacer la prueba probarlo que os gusta perfecto que nos gusta mira hay más menores de tanto de tepea como de flabora y de flabora y de flabora tenéis infinidad de marcas con este mismo sabor con sabor a menor que sea un melón menor dulce y un melón más dulce menos más tirando tipo chuches pues sí en todas las marcas lo hay yo de momento los que he probado ha sido tanto el honeydew que me pareció riquísimo como el cantalupe que también me pareció rico este me parece también bastante rico no es de 10 porque los dos que hay de capela igual le da es bastante el sabor es bastante superior a este pero es un melón que no está malo ya digo y lo dicho que lo podéis mezclar con cualquier tipo de aroma